Baby, el clima se presta pa' que tú y yo hagamos cositas frescas Debajo de la sábana y que el televisor se quede prendido Tú olvídate de salir del cuarto, acuéstate, relájate Que quiero que me lo hagas el día entero Y es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Las nubes están grises y llamé pa' ver qué haces, bebé Yo aquí en casa solo esperando a que tú pases A visitarme y de ver pa' calentarnos, bebé Y provocarte un aguacero abajo cuando te des Puedes quedarte lunes y martes Miércoles no llueve y puede que el jueves no escape Mi mente se nubla cuando empiezo a imaginarte Dime cómo hago pa' no pensarte Tú olvídate de salir del cuarto Acuéstate, relájate Que quiero que me lo hagas el día entero Es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina y ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte El día está triple S Sexo, sabana, sin ropa Y un beso por cada gota Que está lloviendo Y mi cama está esperando Hoy quiero comerte todo Llega tensa pero te relajo Tú te muertes cuando yo te bajo Hoy va a haber viento huracanado La lengua se puso pa'l trabajo, baby Nena, maldición, ponte en posición Esta es tu canción Ven, pecharte la bendición Y que recuerde Cuando escampe Lo que hicimos If you want it, we can fuck en el motel La he subido y no va a retroceder Alerta de inundación, te quiero ver Olvídate de salir del cuarto Acuéstate, relájate Que quiero que me lo hagas el día entero El día entero Y es que los días lluviosos me dan con llamarte No sé, tal vez será, baby, que extraño verte Tú eres la medicina, ya quiero curarme Si el amor es lo más que yo disfruto hacerte Oye, ma, lo tuyo y lo mío se ha convertido en un nuevo climático Las estrellas siempre andan juntas, baby Y Ando con una nueva relación Indicando Lili Lili Mi Nubalas, baby El blanquito preferido de todas las vives Santana Todas las vives Emil Ey Uganda, esta gente tiene más miedo que dinero Indicando Yeku